Tú y yo, tú y yo, tú y yo ¿Qué tienes, hermano? No me digas que no te gusta El sombrero le va perfecto ¿Crees que le vaya mejor el de Leopardo? ¿Sombrero? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo a propósito? Tomás, es una cena de gala en el colegio de arquitectos Hay que ir de etiqueta Yo las etiquetas las tiro a la basura Además, no me voy a disfrazar de pingüino Esas son payasadas Tomás, por favor, te lo suplico ¿Qué? ¿Te da pena que vaya vestido así? Ya sé que estoy loco, hijo No necesitas decírmelo Es que... Nunca lo pensé de ti, papá No he hecho nada malo, hijo Además, yo sé que es un imposible Estela adora a Tomás y Tomás es mi amigo Y tú tienes novia Mejor cámbianos de tema Mira, hijo Hay algo importante que debes saber Tomás Tomás ya no quiere que lo represente No sabes la felicidad, Saúl Mi papá me estaba tapando los ojos Y entonces me dice Abre los ojos, hija Y ahí estaba un poni negro precioso Yo tenía como cinco años ¿Qué? ¿Ves cómo también te estás acordando de cosas agradables y bonitas de tu vida? ¿Eh? ¿Quieres decirlo? Definitivamente, lo estás haciendo con toda la intención Mira, Esteban Yo no puedo fingir ser alguien que no soy Así soy Así he sido Así me he visto Siempre me he vestido así Si tus amigos finoles van a ir vestidos de pingüinos Es porque así son ellos Estirados Y fantoches Así es de que Decide ¿Me llevas así? ¿O te vas sola a tu cena de gala? Está bien Vámonos que se está haciendo tarde Bueno Nos vemos, hijita Adiós, papá Que se diviertan mucho Gracias Oh, sí Va a estar de lujo, ¿eh? Sí, nos vamos a divertir muchísimo Todos los intelectuales de la ciudad Incluyendo al arquitecto aquí presente Reunidos en un solo lugar ¿Te imaginas? Buenas noches, joven Y... No sé, me quedo muy tarde, ¿eh? No, no, señor ¿Traes las llaves de la camioneta, mi amor? Las llaves Sí Hijita Acuérdate que estás con Valesciente Te me acuestas temprano Sí, mamá Que se la pasen muy bien Hija Ya viste el traje que trae tu papá Ay, está padrísimo, mamá Se ve guapísimo ¿Ya es? Alicia sí sabe apreciar la originalidad Ay, Dios mío Vámonos antes de que ahorque a esta criatura Hasta luego, Saúl Saúl, hasta luego Buenas noches Si supiera que no me llamo Saúl Sino Javier Álvarez No me interesa Ese no era nuestro trato Tú me obedeces y punto No tengo por qué hacerlo Ya te lo dije, Marta No sabes con quién te metes Mire, señora Sus amenazas me tienen sin cuidado Ya estoy harta de este juego No voy a andar vigilando al estúpido de Arturo Como si fuera un investigador privado Páguenme lo convenido y punto No te voy a pagar nada Pues entonces ya lo sabe Su sobrinito Arturo Va a enterarse de todo Que usted me contrató para separarlo de Alicia Y que usted quiere que Haz lo que quieras, Marta Juan José Dame el teléfono de Víctor ¿Qué vas a hacer? Deshacerme de la estúpida de Marta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi otra quecadilla? La de hongos ¿Ay, la de hongos? No sé ¿A qué me dijo de hongos? Bueno, me he hecho esta La de ciclacoche estaba bien Pero bien sabrosa Y luego con esta salsota verde ¡Uy, qué delicia! ¡Qué delicia, eh! Dale, don Echelón La verdad es que no pensé Que los hijos tenieran tan de volón-pimpón O sea, tan rápido Ni sopato A ver, se me hace que El tipo que la denuncia De ser acá está bien parado Yo nomás le pido a Dios Que el papá de linda le eche la mano En esta bronca ¿No dice usted que tal don Robert Se puso al tiro Y que las trató a todos Mecate a todos, ¿verdad? No, pues eso sí No voltees, no voltees No hagan iris, no hagan osos Ahí viene linda ¿De papa? Sí, sí, de rajas Mejor Por si no, Amarillo No te estoy diciendo que no voltees Mira suquilla aquí Ya, pues allá Escúchame Con atención Tú vas a distraer a los detectives Y yo me cargo de la linda, ¿eh? Pero todo con discreción Gracias, doña Chilo Estuvo delicioso, ¿eh? Oiga Ahí me los apunta, ¿no? Este Es que sabe que no traje Ni las tarjetas de crédito Ni la chequera Es que ya ve que vivo Re lejos Ya voy, ¿no? Porque Sí, Ponchito No te apures ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto quieres? ¿No estás oyendo? Que no traigo ni la chequera Ni nada No sé Tienes que ingeniártela Pues mucho menos Traigo efectivo Piensa rápido Diles que no hay servicio Al auto Ahí nos vemos Mañana en la chamba, Amarillento Órale Te cuidas, ¿eh, carnal? ¿Y ustedes qué? ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué me ven? ¿O qué soy? Yo me parezco No soy indocumentado, ¿eh? ¿No hay problema, joven? Ay Lo mismito iba a decir yo, hijo Hasta parece que me les lamente Mira ¿Qué estás haciendo aquí? Vámonos ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que ya vinieron A buscarte los jurados judiciales Te lo suplico Vámonos Hazme caso No puedes abandonar a tu hijo Tiene cuatro años Por Dios No lo puedes hacer Por favor Te lo ruego, Elena Te lo suplico No te vayas No nos dejes No nos dejes Por el amor de Dios Mamita linda, ven Te fuiste para buscar una vida mejor Porque yo no era digno de ti ¿Qué habrá sido de ti, mi amor? ¿Qué habrá sido de tu vida? Sembrador de amor Sembrador de amor Entonces, mi reina Nunca llegó tu papá A ver, cuéntame, cuéntame ¿No te digo que mi hermana Melisa Se me puso flamenca Y me la tuve que cachetear? Charro, mi linda A ver si no se te dan mamás peor, ¿eh? Ay, ¿y qué querías que hiciera? Si supieras las cosas que me dijo esa tipa, Poncho Además, insinuó algo muy feo de mi mamá Y eso no se lo puedo permitir Es una bruja, Poncho Ay, mi papá no llega Le voy a hablar al celular Tiene que saber lo que me hizo esa morta de hambre Bueno ¿Qué sugieres entonces? Deja ver qué pasa Se le acabó la pila Mira, si Estela logra convencer a Tomás Lo único que nos queda... ¿Todo bien? Sí, todo bien, señorita Muy amable, muchas gracias Lo único que nos queda es... Que en el caso de la representación de Tomás Es que ya no trabajes conmigo, hijo Tú y yo Tú y yo Tú y yo